Bienvenidos a la nueva generación de nuestra CX Experience. Abrimos las puertas a una nueva serie. Una nueva SUV CX, donde convergen las innovaciones actuales de los 100 años de solidez y desarrollo de nuestra marca. Nuestra nueva serie Premium es solo el inicio del nuevo nivel alcanzado por Mazda en elegancia, tecnología y conectividad. Un vehículo diseñado para continuar liderando las generaciones. Seguimos avanzando hacia el futuro, fundamentados en la riqueza de nuestra tradición, filosofías y tecnología Mazda, que hacen que te veas y sientas único en un Mazda, y así dar forma a la industria automotriz en todo el mundo. Bienvenidos al lanzamiento de nuestra all-new Mazda CX-60. Mazda CX-60. ¡Gracias! ¡Gracias!